Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo tocar la canción El Lugar Secreto de Koalo Zamorano Vamos a ver la introducción, los acordes y el instrumental Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás Y que actives la campanita, que eso nos ayuda muchísimo Y si al final del video te gustó, regálanos un like Muy bien, primero voy a hacer la introducción y luego voy a explicar paso a paso cómo hacerlo Gracias por ver el video Muy bien, para hacer la introducción vamos a utilizar Con la mano izquierda La Y luego haremos esto Tocamos Re y Sol Entonces empezamos Con la derecha hacemos Do, Mi, Do Y con la izquierda La octava de La Luego hacemos Esto exactamente igual Con la diferencia Que Tocamos Re y Sol con la mano izquierda Entonces sería Entonces sería Y luego Tocamos Re Y hacemos lo mismo Ok, otra vez Muy bien Muy bien Y luego Y luego con la mano izquierda Re Y con la derecha Fa, La Y Fa Y Fa Esto el piano lo hace dos veces En la segunda En la segunda vez Entra una guitarra Entonces Puedes hacerlo de esta manera Haces la parte del piano dos veces Exactamente igual a como lo hicimos ahorita Y listo O podrías también incluir la parte de la guitarra La guitarra lo que hace es esto Ok, cuando terminamos la primera parte La guitarra hace esto Hacemos En la izquierda La Y con la derecha Otra vez Eso es lo que hace la guitarra Luego seguimos con la parte del piano Y hacemos esto Otra vez Luego seguimos con lo que hace el piano Y ya lo que sigue Es exactamente igual Muy bien Voy a cerrar todo junto ahora lentamente Y ya lo que hace el piano Y antes de empezar la canción, hacemos esto. Y empezamos. Ok, cuando empieza la canción, ya las estrofas. Y en esa parte, utilizaremos estos acordes. Haremos Do. Que es cuando dice... Luego haremos Mi menor. Pero lo haremos de esa manera. Haremos un Mi menor en primera inversión. Y con la izquierda haremos Si. Entonces sería... Luego haremos un La menor. Pero lo haremos de esa manera. Donde nada me ator. Y luego haremos Re menor. Ni mi ego se le da. Y luego repetimos en la segunda estrofa. Ok, luego de eso entramos a la parte que dice... En esa parte haremos Do. Mi menor. La menor. Y Re menor. Es ahí. Es ahí. Donde sé quién soy yo. Es ahí. Es ahí. Para caer al coro. Esta sería... Es ahí. Es ahí. Donde sé quién soy yo. Es ahí. Y hacemos Sol. En el lugar secreto. En el coro hacemos Do. Lugar secreto. Luego hacemos Sol. Con una de las octavas de Sol. Pero iniciando en Si. Hacemos con la izquierda Si y Sol. Sería... En el lugar secreto. La, 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 la. En el lugar secreto. Hacemos La mayor. La, 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 la. Re menor. Y no necesito nada. Hacemos Fa. Nada más que conocerte. Do. Luego hacemos Re menor. Escuchar tu dulce voz. Y luego hacemos Fa sólido. Que me llena. Y que me envuelve. Y luego de eso entramos a un pequeño instrumental que hace después del coro. Esa parte la hacemos así. Que me llena. Y que me envuelve. Y empieza la segunda parte. Ok. Voy a hacer lentamente el instrumental que hace. Es muy parecido a la introducción. Solo que se omiten muchas cosas. Entonces lo que es es esto. Y empieza de nuevo las estrofas. Ya lo que sigue después es una repetición. Solo cambia la letra. Pero sigue siendo igual todos los mismos acordes. Y prácticamente así sería como se toque esta canción. Si te gustó el video y te sirvió en algo. Te invito a que le des like. Lo compartas con tus amigos. Y espero puedas tocar esta canción en tu casa. En tu iglesia. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia. Puedes dejármela en los comentarios. Hasta la próxima.